Quien ama la jaula no está cautivo Déjame ya, durmiendo o velando no tienes por qué meterte en lo mío Yo hago con mi cuerpo lo que me parece Los relojes también se pueden quemar Vendrá, 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 cuando el sol sea sepultado, vendrá El demonio grande vendrá a verme a mí, viene por mí, pero no es por mí A ustedes no les hace caso Ya se pasó el sol, estoy observando Ya vine, ya oigo latir su corazón como gritos rítmicos de guerra Serio, serio, como la imagen de un santo ¿Por qué nunca se ríen las imágenes de los santos? ¿Por qué nunca se ríen las imágenes de los santos? ¿Qué noche más oscura no se ve a dos pasos de distancia? ¿Qué noche más oscura no se ve a dos pasos de distancia? ¿Qué noche más oscura no se dejan las imágenes de los santos? ¿Qué noche más oscura no se ve a dos pasos de distancia? Gracias por ver el video.